¡Gracias! Vamos a zapatearme mis amigos Que se oiga el huarache Comadre Y producción de Luis Carlos Por ahí presente en esta noche Rápidamente que se oiga esa voz De mis amigos ¡Vámonos! Se llama y se dice La Loba del Mal Mi mala Loba del Mal ¡Ay, dice los que la viven! Que se oiga mi fuerza me hace Y a mi justo se murió Mi mala Loba del Mal ¡Ay, dice los que la viven! Que se oiga mi fuerza me hace Y a mi justo se murió Que se oiga el huarache lo decía Si no fuera por la Loba Aquí no se amanece Que me hace que sí, que me hace que no, que no Dice que tu marido no te quiere como yo ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasea la loba Fue todita a las esquinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasea la loba Fue todita a las esquinas Que tú sabes que te lo decías Si yo fuera por la luna Aquí nos amanecía Me hace que sí que sí Me hace que no que no Y pensé que tu marido No te quiere como yo ¡Échame! ¡Échame! ¡Háblale, Richard! Una vieja chinolera Al salir de su casa Le dejó a su compañera Al ir a la loba del mar Una vieja chinolera Al salir de su casa Le dejó a su compañera Al ir a la loba del mar ¡Gracias!